Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Valver envió mensaje que ilusiona a la afición choricera. El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca y líder de la defensa, Valver Huerta, destacó que en el torneo Clausura 2024, los Diablos serán un equipo con mucha intensidad y se han planteado retribuir a la afición todo el apoyo mostrado, sabedor de que quedaron a deber el torneo pasado. Valver Huerta confía en la capacidad del plantel para pelear todos los frentes y destacó que están apuntando a lograr los objetivos para así retribuir a la afición todo el apoyo mostrado, incluso en los malos momentos, al tiempo. Destacó que es fundamental iniciar el torneo con el pie derecho cuando se enfrenten a los Gallos este viernes en la corregidora. Además, comentó que las expectativas son muy altas, por lo que es primordial iniciar el torneo ganando, y dijo que esperan que el viernes se queden con el triunfo y con la idea de juego que quiere el entrenador, algo que los tiene que hacer fuertes. El Toluca disputará la Liga MX y la CONCACAF Champions Cup apostando a la continuidad, pues solo reportaron dos refuerzos. Al respecto, Valver comentó, el cuerpo técnico, los jugadores, la directiva, los jugadores, todos confían en el equipo que tenemos hoy. Sigue estando abierto el libre pase, pero no es algo que vaya en nuestras manos. Si nos toca estar con lo que tenemos hoy, nosotros vamos a ir por todo, igual, independientemente si se piensa que el equipo es corto o no. Por último, el chileno destacó que el impulso de la afición, que respondió en la compra del Diablo a Bono, y en el entrenamiento a puerta abierta pese a que el torneo pasado no se clasificó, obliga a los diablos a dar el extra para buscar retribuirlo con buenos resultados. Por otro lado, Diego Abreu, hijo del Loco, es nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca. El legado de Sebastián Loco Abreu en el fútbol mexicano podría continuar en este 2024, pues su hijo, Diego Abreu, estaría muy cerca de convertirse en jugador de un equipo histórico de la Liga MX. De acuerdo con varios reportes, el juvenil uruguayo, que también cuenta con el pasaporte mexicano, podría convertirse en el nuevo refuerzo del Toluca para el torneo Clausura 2024, competencia que arranca este viernes 12 de enero. Según lo publicado por el periodista César Luis Merlo, el Loquito llegará al conjunto de la capital de Estado de México, cedido a préstamo por un año con opción a compra desde el defensor Sporting de Uruguay. Es importante recordar que aunque la escuadra charrúa es dueña de la carta del delantero de 20 años de edad, el último equipo con el que jugó fue el Botafogo de Brasil, del cual incluso ya se despidió con un mensaje en redes sociales. Debido a que Diego Abreu cuenta con la nacionalidad mexicana y uruguaya, ambas selecciones lo han considerado para formar parte de sus categorías menores. Con el tri ha sido llamado por la SU-16, SU-18 y la SU-20, es importante destacar que aún no toma la decisión final sobre qué selección le gustaría representar. Por último, Diablos vuelven a la acción en el juego inaugural de la Liga MX. Con nuevo DT en la persona del portugués Renato Paiva, Toluca FC busca revancha en el clausura 2024 de la Liga MX. Inicia el camino con una visita a la corregidora para enfrentar a Querétaro. Diablos y Gallos Blancos abrirán las hostilidades en el torneo clausura 2024 de la Liga MX este viernes, en punto de las 7 horas en el estadio La Corregidora. De la mano de un nuevo director técnico, el portugués Renato Paiva, Toluca FC buscará dar el primer paso en una nueva. Etapa que tiene como objetivo recuperar protagonismo y aspirar al título 11, en un torneo que, esperan, tenga sabor a revancha, especialmente luego de que el torneo pasado, los escarlatas no lograron acceder a la liguilla. Toluca ha tenido una preparación a conciencia, que incluyó trabajo físico, técnico y futbolístico, y la disputa de cinco encuentros de preparación contra rivales de la Liga de Expansión y de la Liga MX, que dieron oportunidad de poner en marcha la idea futbolística del nuevo extratega. Con la incertidumbre de lo que podría presentar el rival, los Diablos Rojos no pueden confiarse. La ocasión más reciente en que los Diablos Rojos visitaron la Corregidora fue en la jornada 10 clausura 2023, duelo que reportó derrota para los de Toluca por la mínima diferencia, con anotación de Jonathan Torres al minuto 32 minutos. La intención de los Rojos ahora será mostrar una nueva cara en el presente torneo y sumar los primeros tres puntos de la competencia.